Realmente fue un curso que a mí me gustó, que te conocí a vos y conocí a otros doctores que realmente contigo fue el que más tuve esa amistad ya más rápido, ¿verdad? Entonces también el año pasado me recomendaste y tuve la oportunidad de ir por primera vez a Perú y fui a hablar al Congreso del Círculo de Militares, ¿verdad? Y realmente excelente, la gente de Perú muy buena, me trataron excelentemente bien. Eso es lo lindo de viajar como conferencista, ¿verdad? Que uno aprende también la calidad humana de los colegas, ¿verdad? Vi que entró una alumna mía de un curso que dimos también en Bolivia que siempre nos sigue y tanto todo el sudamericano es como que siempre tiene ese recibimiento tan cordial, ¿verdad? Y en Perú fue así, espectacular. Entonces, gracias por la invitación y vamos a ir empezando. Acá estamos nosotros, ¿verdad? Yo tengo un grupo de trabajo que se llama Estéticas, ¿verdad? Vamos a presentar primero el principal. Ahí estábamos con Miguel, ¿verdad? Ahí ven, pueden ver que estaba más flaca. O sea, ahí con labial, ahora es la cara de cuarentena, así. No hay tiempo para el brush, pero realmente es un placer. Nos tocó hacer la certificación de entrenadores de estilo italiano, entonces es algo que nosotros buscamos en nuestros cursos y aplicamos también en nuestra clínica, ¿verdad? En la práctica diaria. Nosotros en Paraguay tenemos un grupo de trabajo, un grupo de estudio que se llama Estéticas, que es un grupo que están todas esas espinas y yo soy la flor entre esas espinas. Siempre decimos que bromeamos, ¿verdad? Es un grupo que se formó ya en el 2009, 2008, y yo formo parte del grupo desde el 2014. Entonces, realmente nosotros recorremos así, damos conferencias, todos hablando como un grupo. Es un grupo súper lindo que tenemos y siempre estamos apoyándonos. El que está a mi lado, ahí a la mano, si miran la pantalla a la mano derecha, es el doctor Miguel Tomañedo, que es el doctor con el que más yo doy clase, hacemos talleres también, tuvimos la oportunidad de ir a hacer nuestro taller también a Bolivia. Entonces, realmente con él es el que más yo estoy trabajando constantemente. Y también hace poco abrimos un consultorio juntos. Entonces, es el que las conferencias solemos dar juntos también. Entonces, todas las charlas que doy yo son de él o todas las charlas que él da también siempre nos complementamos. Entonces, ese es mi grupo. Como dijo Miguel, nosotros trabajamos en un instituto. Este grupo, los que forman parte del grupo de estéticas, son los tres, son los dueños del instituto donde nosotros trabajamos. Y yo soy tanto rehabilitadora o rehabilitación oral, soy especialista en rehabilitación oral, y también en operatoria dental, que vendría a ser la parte de dentista. Entonces, vamos a empezar un poco nuestro tema. Miguel, si alguien quiere hacer preguntas, interrumpime nomás. Yo no tengo problema de ir respondiendo. Entonces, así parece que no hablo sola. Perfecto, yo te aviso, yo te aviso. Perfecto. Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que son las resinas compuestas, ¿verdad? Bueno, principalmente en restauraciones en dientes anteriores. Las resinas compuestas son unos materiales excelentes. Hoy en día tenemos para todas las opciones. Y realmente yo creo que para esta situación que estamos viviendo con esta pandemia mundial, va a ser la primera opción para cualquier tipo de tratamiento estético. Por el problema económico que se está generando, va a ser mucho más difícil ofrecerle al paciente una restauración indirecta, unas carillas de repente de cerámica. Económicamente hablando, va a ser mucho más fácil ofrecer, ¿verdad? Unas restauraciones con resinas compuestas. Entonces, realmente ahora es un momento que por esta situación tenemos que hacernos más amigos de la resina compuesta. Entonces, vamos a ver un poquitito y vamos a hablar de esa estética. Nosotros al hacer operatoria, al hacer dentística, nosotros hablamos o los pacientes nos buscan a nosotros, buscando estética, ¿verdad? Y ahí hay un concepto de estética que hablaba ya en el 2006, Villachita, donde él decía que la estética es un concepto altamente subjetivo, ¿verdad? Lo que para mí de repente puede ser estético, para otra persona no. Y eso culturalmente hablando, por región también se manifiesta mucho. De repente en Europa, nosotros vimos justamente en el curso de style italiano, Ángel lo mostró muchos casos de dientes más saturados, más a tres, más a dos. En cambio, nosotros, hacia acá, hacia Sudamérica, sí hablamos de dientes un poco más claros, ¿verdad? Tenemos mucho la tendencia a lo que es Brasil, ustedes también. Entonces, sí, para nosotros la parte estética son dientes mucho más claros. Entonces, vamos a ver que ese concepto de estético puede encontrarse relacionado, como les dije, a factores sociales, culturales, psicológicos, y que van a alterarse también con la función del tiempo. Lo que antes era estética y lo que antes se veía como algo lindo, hoy en día probablemente ya cambió, ¿verdad? Entonces, es algo que va evolucionando, es algo que va cambiando. Entonces, eso nosotros tenemos que saber tratar, tenemos que saber diagnosticar en el paciente, tenemos que saber planificar y ver cómo ese paciente quiere, cuál es el problema que él tiene, cómo quiere, no agarrar y decir, bueno, yo solamente trabajo con colores bleach o con resinas acromáticas donde los dientes son todos blancos, ¿verdad? Y no quiero otro tipo de restauración o no voy a hacer otro tipo de restauración. Sino que ser abiertos y hablar que de repente la estética para uno puede ser dientes blancos como para otro puede ser muy artificial y le gustan dientes más cromáticos, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso como una introducción, ¿sí? Y ahí, no sé cómo es allá en Perú, pero acá en Paraguay los pacientes cada vez tienen más altas expectativas. Acuden a nosotros al consultorio, muchas veces con el celular, ¿verdad? Y acá, doctora, acá yo tengo esta foto de esta modelo, yo quiero ser así o quiero mi diente acá. Entonces, nosotros tenemos que cumplir esas expectativas. La odontología va evolucionando, va cambiando y cada vez hay más cosas, tratamientos actuales. Hoy en día no solamente hablamos de usar un solo kit de resina, normalmente utilizamos varias marcas de resina y eso es algo bueno también y es una ventaja de la resina compuesta, que nosotros podemos mezclar las marcas. Todas las resinas compuestas están compuestas por BIS-GMA, que es el mismo componente. Entonces, nosotros usando para dentina una resina de Z350 de 3M y encima ponemos una M-Predimoclar, no pasa nada. Entonces, es una ventaja para nosotros poder lograr mejores resultados. Y ahí vamos a hablar, entonces, que tenemos que considerar que la necesidad de la población a la que nosotros estamos tratando, necesita tener una sonrisa que la haga sentir estéticamente aceptada y feliz. Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen al consultorio y vienen buscando esto, vienen buscando elevar su autoestima. Hay gente que viene y te dice, doctora, yo voy a empezar un trabajo nuevo y mis dientes no me gustan y no me quiero presentar así, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo tengo que cambiar? Entonces, realmente, con nuestro trabajo, aquí en el odontólogo, nosotros vamos a ayudar a elevar esa autoestima del paciente, sea de manera personal, familiar, social o en el trabajo, como dije. Entonces, luego de esa introducción, vamos a hablar de qué es lo que nos ofrece la resina compuesta, ¿por qué yo tengo que trabajar con resina compuesta y no optar muchas veces con la cerámica? Y conste, y voy a dejar bien en claro, en mi consultorio yo soy 70-80% clínica y después la docencia, o sea, trabajo mucho, mucho, mucho en mi consultorio. Primero empecé siendo rehabilitadora, empecé haciendo cerámica a full y después me hice a mí a la resina. Entonces, realmente, con el uso y con la práctica, uno se da cuenta que la resina compuesta es un material excelente y hoy en día a nivel mundial se están usando para todo tipo de tratamientos la resina compuesta, inclusive para levantamiento de mordida en pacientes de pérdida de invención vertical, no solamente para restauraciones directas con caries, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, aumentos de mordes incisales, pacientes que tienen disfunciones, nosotros hoy tratamos con resina compuesta de manera directa, de manera indirecta. Entonces, vamos a ver un poquitito cuáles son estas ventajas que nos ofrece este material. Y ahí tenemos un escalón donde vamos viendo. Primer ítem, técnica conservadora. Nosotros al trabajar con resina compuesta, tenemos la posibilidad de hacer una técnica más conservadora. ¿Por qué? Porque trabajamos con adhesión, que vamos a hablar enseguida. Nosotros somos de la escuela que creemos en la adhesión, somos fieles a la adhesión, entonces realmente nosotros podemos hacer técnicas más conservadoras que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar tranquilamente sin una ontología mínimamente invasiva, vamos a decir, ¿ok? Luego tenemos una ventaja que puede ser una desventaja de repente, que es el dominio de la técnica. En todos estos lives que hubieron en estos 50 días, ya que llevamos en el mundo 2, 3 meses, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión de todos los doctores que trabajamos con resinas compuestas? Que la elección entre directa e indirecta, que es el clásico, ¿qué es lo que a vos te lleva a decir si vas a hacer resina o cerámica? El dominio de la técnica. Está en la habilidad del operador. Cuando el operador dice, yo no quiero hacer una clase 2, o yo no quiero hacer una carilla de resina, o una clase 4 porque se me queda marcado la línea de fractura, cuando no tiene dominio de la técnica. ¿Cómo se logra ese dominio de la técnica? Practicando, con entrenamientos. Por eso instamos tanto nosotros desde nuestro curso a hacer esos entrenamientos. No asistir de repente a congresos aislados, eso te va a nutrir y te va a dar idea, pero el entrenamiento, la práctica es realmente la que va a lograr la excelencia. Yo sé, Miguel, que vos también con tus alumnos haces mucho eso, haces muchas prácticas, muchos talleres. Entonces realmente eso es lo que va a llevar a que nosotros dominemos la resina compuesta. Otra ventaja es la alta estética, dominando los colores, dominando las dimensiones del color, sobre el matiz, el croma, el valor, que es una dimensión del color muy importante dentro de las restauraciones, nosotros vamos a lograr que esas restauraciones se mimeticen con la boca, con el resto de los dientes, y tener resultados estéticos excelentes. Menor tiempo clínico, no necesito tomar una impresión, por ende, paso al siguiente escalón ya, costo reducido. Para nosotros hoy en día hacer una carilla cerámica, acá en Asunción tiene un costo aproximadamente, del laboratorio solamente de 100 dólares, y en cambio con una resina compuesta, ¿cuánto? Nada no se gasta, se gasta un poco de tinte, un poco de resina. Entonces, en lo que es costo, para nosotros es mucho más beneficioso hacer con resina compuesta. Y vuelvo a repetir, más en este tiempo, donde probablemente este año sea, yo creo que para todo el mundo, un año de pérdida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener la posibilidad de ofrecerle al paciente otra opción, no decirle, yo hago carillas cerámicas, sale 600, 700 dólares cada una, y no tengo otra opción. El paciente va a ir y va a buscar hasta encontrar a alguien, nosotros que hagamos resina va a venir, y nosotros le vamos a hacer el tratamiento tres veces más barato. Pero por el costo, no por la calidad del trabajo, ¿sí? Normalmente, no sé cómo se cobra ya, pero normalmente una restauración, una carilla de resina compuesta acá en Paraguay, se debería cobrar la mitad de lo que es una carilla cerámica, ¿verdad? Un poco más, porque es la habilidad y el entrenamiento también de un operador. Longevidad, también es una ventaja. Nosotros sabemos hoy en día que si nosotros hacemos una buena técnica de acabado, de pulido, y hacemos un mantenimiento al paciente, consideramos todas las técnicas adhesivas, como tiene que ser la polimerización, nuestra restauración con resina va a durar mucho tiempo, ya no es lo que se pensaba antes, de que eso es un tratamiento provisorio, o algo que se va a caer, no más luego, es algo que tiene que durar en la boca mucho, mucho tiempo, pero para eso volvemos a lo mismo, al segundo escalón, tenemos que dominar la técnica, ¿sí? Y satisfacción personal y profesional, cuando nosotros hacemos, tiene un paciente que toda la vida tuvo un diente oscuro, o que tiene manchas de tetrasifilina, y nos queremos hacer carillas directas, o pacientes que tienen clase 4, clase 3, y hacemos, estoy hablando de dientes anteriores específicamente, el paciente se siente feliz, que una sesión o en dos sesiones, le pudo haber solucionado, se le solucionó su problema, y acá nosotros tenemos la experiencia, que esos son los mejores pacientes, esos pacientes que nosotros les resolvimos el problema estético, en una sesión o en dos sesiones, son los que se van a ir, van a ver un diente oscuro, y van a decir, ah, usted es, allá la doctora Estefi me hizo, y le salió súper bien, y tal, entonces realmente es una satisfacción, tanto personal como profesional, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquitito, de cuáles son esas dificultades, que nosotros vamos a tener, al trabajar con resinas compuestas, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, morfología dentaria, ayer le estaba escuchando, con el doctor Roberto Telo, que es de Perú, justamente estaba, estaba hablando un doctor argentino, y él había dicho, que nosotros nos recibimos de la facultad, y pasaron 20, 30 años, y seguimos estudiando anatomía, ¿verdad? Realmente eso no debería ser así, nosotros para trabajar en boca, deberíamos de tener fijo, y saber lo que es la anatomía, pero lastimosamente, todavía seguimos viendo, a los colegas, que morfología de diente anterior, cara vestibular, convexa, siento que tiene que ser plana, entonces, para lograr buenos resultados, que las aristas de los dientes, queden bien, que la anatomía, quede bien y natural, necesitamos conocer, la morfología dentaria, cuando vamos a trabajar, con dientes oscuros, necesitamos también, saber y conocer, las técnicas, de opacificación, de ese diente oscuro, cuáles son los materiales, que yo tengo, para opacificar, ese sustrato, por eso, yo les puso, los casos clínicos, y dentro de los casos clínicos, dentro de la charla, lo que más voy a enfatizarme, es en la carilla directa, con resina compuesta, también, de ese diente, ok, luego, otra dificultad, es conocer, estas dimensiones, del color, que había hablado, conocer, el matiz, el croma, el valor, cuando nosotros, hablamos del matiz, hablamos de la familia, del color, el croma, es la saturación, de ese color, y el valor, es una dimensión, muy importante, que nosotros, no tenemos en cuenta, y de ese, vienen los alumnos, o los colegas mismos, yo estoy usando, esta resina, pero me queda gris, la restauración, ¿verdad? Entonces, de repente, ahí, cuando esa restauración, queda muy blanca, muy opaca, o queda muy gris, es que nosotros, fallamos en la selección, del color, en el valor, el valor, es la cantidad, de luminosidad, que va a tener, nuestra restauración, mientras más blanco, más opaco es, más alto, va a ser el valor, y mientras más gris, es nuestra restauración, más bajo, entonces, tener en cuenta, eso también, y ahí vamos a hablar, de algo muy importante, enseguida, del espesor, de la resina, de esmalte, si nosotros, nos excedemos, en el espesor, de la resina, de esmalte, también va a caer, el valor, de nuestra restauración, entonces, de repente, colocamos, 0.7, 0.8 milímetros, de espesor, de esmalte, y terminamos, nuestra restauración, y está gris, ¿qué pasó? Me excedí, en lo que es, mi última capa de esmalte, y cayó, el valor, de mi restauración, entonces, ¿qué hacemos? Ay, esta resina, no sirve, queda gris, pero no es la resina, somos nosotros, que no tenemos, el dominio, de toda la, de toda la técnica, ¿ah? Otra dificultad, es la macro y micro textura, nosotros, y hay algo que hay que tener, bien claro, nosotros, no hacemos, textura, en la resina, la resina, se tiene que quedar plana, nosotros, vamos a hacer la textura, en el acabado, y el pulido, tenemos una macro y una micro textura, y ahí es donde vamos a trabajar, con el macro y la micro textura superficial, ¿sí? Y el brillo final, el brillo va a hacer que nuestra restauración, tenga el mimetismo con los dientes vecinos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahí de diferentes, son seis, cinco desafíos clínicos, que coloqué, para que tengan en cuenta también, hablando rapidito, que va a tanto afectar a dientes anteriores, como dientes posteriores, ¿sí? Primero, el diagnóstico de la lesión cariosa, ¿ok? Vamos a hablar, cuando nosotros tenemos que diagnosticar, y acá es donde, no sé cómo es allá en Perú, pero acá de repente, el colega, por subir la foto al Instagram, o publicar de repente, uno mismo crea la lesión cavitaria, ¿verdad? De repente, es una mancha blanca, y ya, en vez de hacer una remineralización, o tratar de, de buscar de alguna manera, una solución, fresa, y se crea la lesión cavitaria, entonces, realmente nosotros, justamente este artículo, habla de eso, que tenemos que instrumentar, solo en presencia, de lesiones cavitadas, no cuando hay manchas blancas, o no cuando hay un pigmento, un surco pigmentado, tenemos que buscar otras opciones, para hacer esta remineralización, ¿sí? Ahí está. Otro desafío clínico, entonces, es maximizar la adhesión, y ahí, esa clase de adhesión, Miguel vos también sabés, seguramente, es una clase de seis horas, ocho horas, ¿verdad? No nos da el tiempo, para hablar tanto de esto, pero sí tenemos, este tipo de adhesivos, yo creo que ustedes tienen también en Perú, ¿verdad? Que son los adhesivos de tres pasos, ¿sí? Hoy en día, esto es el gol estándar, en la adhesión, hacer los adhesivos, de tres pasos, son los adhesivos de cuarta generación, lo que hace muchísimo ya salieron, y hoy en día se vuelven a usar, donde nosotros tenemos el primer, que es el acondicionador de dentina, separado del bonding, que es nuestro acondicionador para esmalte, ¿sí? Esta es, cuando digo gol estándar, es lo que se utiliza en todos los estudios, y es lo que funciona, y lo que hace que maximicemos al máximo nuestra adhesión, entonces cuando nosotros vamos a trabajar con dentina, con esmalte, necesitamos hacer un grabado ácido diferenciado, que quiere decir, normalmente nosotros acondicionamos esmalte por 20, 30 segundos, y dentina por 7, 10 segundos máximo, ya no hacemos ese grabado de dentina por mucho tiempo, ahora en cavidades profundas, donde yo tengo unas, puedo tener una sensibilidad posoperatoria, recomendamos y utilizamos adhesivos universales para la dentina, y ahí está justamente también el de, yo sé que ustedes hablan también mucho de eso, del sellado dentinario inmediato, ¿verdad? Que se realiza con este tipo de adhesivos, donde nosotros aseguramos que el paciente no tenga una sensibilidad posoperatoria, entonces hacemos un grabado ácido del esmalte selectivo, decimos, donde grabamos solamente el esmalte, y acondicionamos la dentina con adhesivos universales, luego para sacar la acidez de ese adhesivo universal, yo voy a colocar una capa de bonding encima, que es mi adhesivo propiamente dicho, que vendría a ser, voy a colocar mi cuchero, que vendría a ser este otra vez encima, entonces tener en cuenta las diferentes situaciones clínicas, cuando normalmente en dientes anteriores, nosotros no vamos a tener tanta cercanía a lo que es la pulpa, o no deberíamos, a no ser que sean clase 4 muy extensa, o clase 3 compleja, pero si no, entonces ahí acordarnos, grabado de esmalte, 20 a 30 segundos, y dentina, Newtonfall inclusive nos decía a nosotros 5 segundos, 5 a 7 segundos, o 10 segundos máximo, y ahí utilizar primer, y bonding, o no grabar dentina, y utilizar adhesivos universales, y encima colocar una capa extra, del bonding, que es el adhesivo propiamente dicho, no sé si hay alguna pregunta, si hay una pregunta, dice doctora, ¿cuál es la resina compuesta, que prefiere más usar en el sector anterior? Voy a hablar enseguida, de la parte de resina compuesta, la verdad, acá nomás alguien me está pidiendo para entrar, y no está pudiendo, y le quiero mandar para que, siempre sobre la hora, ahí está, la resina, nosotros utilizamos, voy a hablar enseguida de esa parte, cuando hable de las técnicas, de las resinas, entonces voy a entrar un poquitito más, pero normalmente usamos, en dientes oscuros, resinas más opacas, para dentina, por ejemplo, Z350, o empres, y como última capa, me gusta mucho la de palfique, la de la tokuyama, ¿tienen ustedes en Perú? Sí. Yo no utilizo, 3M, de esmalte, en, en dientes anteriores, y ahí voy un poco en contra de nuestro, de ser speaker de 3M, ¿verdad? Pero no utilizo, en dientes anteriores, como capa vestibular, por el tema de la fluorescencia, hay que tener en cuenta, mucho la fluorescencia, también de las resinas compuestas, y la, la resina de esmalte, o sea, las resinas de 3M, no tienen tanta fluorescencia, entonces si yo voy a trabajar un solo diente, y utilizo como última capa una resina de 3M, no tiene fluorescencia, mi paciente va a ir, va a salir a la noche, va a ir a un casamiento, se va a reír, y se va a ver un diente oscuro, ahí un diente negro, ¿sí? Con una luz ultravioleta, entonces, vamos a hablar enseguida de, de esa parte también, ¿sí? Bueno, siguiente desafío clínico, es, acá esto ya hablamos, es la polimerización, ¿sí? Ahí hay que tener algo muy importante en cuenta, que nosotros tenemos que, doctora, yo quiero hacer carillas cerámicas, doctora, yo quiero hacer resinas compuestas, yo necesito saber de que yo tengo que invertir en ciertas cosas, ¿verdad? Necesito invertir en las resinas, necesito invertir en un buen polimerizador, de repente necesito invertir en una lupa, ¿sí? En un multiplicador, entonces, realmente, son inversiones, que a nosotros después, nos van a retribuir con nuestro trabajo, y una de las mayores inversiones, es la, la, la luz, ¿verdad? No sé cómo es allá, pero para nosotros, es muy importante, el tema de la luz, y ahí nosotros hablamos, y se confunde un poco con los colegas, ¿por qué? Con los fabricantes, vienen los colegas y nos dicen, doctora, yo compré esta luz, y tiene 3200 de potencia, buenísimo, pero uno no puede colocar 3200 de potencia en boca, porque va a fritar la pulpa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en el momento de comprar, de comprar un polimerizador? Normalmente, lo que hay que tener en cuenta, es la longitud de onda, de esa luz, ¿sí? ¿Por qué yo necesito tener en cuenta, la longitud de onda? Porque cada, adecinto que yo utilizo, cada cemento, resina sobre yo utilizo, cada resina, tiene un fotoiniciador, para que se produzca, la polimerización del material, y todos los materiales, tienen diferentes fotoiniciadores, por ejemplo, el más conocido, y el que estudiamos en la universidad, es la cánforoquinona, si pueden ver ahí, la cánforoquinona es súper amarilla, ¿dónde yo tengo cánforoquinona? En las resinas cromáticas, en mi resina A3, A3,5, A2, ahí es donde yo voy a tener como fotoiniciador, la cánforoquinona, en cambio, en cementos resinosos, o en resinas más traslúcidas, yo voy a tener otro fotoiniciador, por ejemplo, la ibocerina, que es fotoiniciador de iboclar, sí, la lucerina, entonces, ahí es donde yo necesito tener en cuenta, y conocer la longitud de onda, de la luz, que es este artículo de Ernest Mayatt, que es un doctor español, que es muy bueno, y tiene un artículo sobre polimerización, entonces, muestra en este estudio, que para que se exciten, esos fotoiniciadores, yo tengo que manejar diferentes longitudes de onda, normalmente, las luces, las luces que nosotros utilizamos, que son de segunda, de tercera generación algunas, cubren solamente el espectro de onda, de la cánforoquinona, en cambio, tenemos luces, donde debemos de mirar la longitud de onda, y cubrir todos los fotoiniciadores, porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer una carilla cerámica, voy a agarrar mi luz, que tiene longitud de onda, de 440 a 500, y voy a polimerizar mi cemento traslúcido, y después de dos, tres meses, el paciente va a volver con manchas marrones, debajo de la carilla, ¿qué pasó? No polimerizó completamente mi cemento, ¿qué fallé? No importa si yo puse un minuto en cada carilla también, no se excitó mi fotoiniciador, que yo tenía en ese cemento, ¿por qué? Porque mi luz no cubría esa longitud de onda, y lo mismo pasa con la resina, entonces, yo necesito tener una luz que cubra los espectros de onda, ¿verdad? Lastimosamente, ¿cuáles son? Valo, ¿sí? De la UltraD, Blue Face, de la Ivoclar, y acá llegó también una Paraguay, que es una de la Wood Baker, que es la X-Cure, que es una dorada, mitad de precio de lo que es la Valo y la Blue Face, probamos, a nosotros, a mí me regalaron, la Casa Dental me regaló una luz para que prueben el posgrado, muchos alumnos ya compraron, y tenemos casos de cementación de carillas, todo, y súper bien, así que, realmente es, el modelo es X-Cure, de la Wood Baker, no son todos los modelos de la Wood Baker, y ahí siempre me preguntan, doctora, ¿y cómo yo sé la longitud de onda de la luz? ¿verdad? Leyendo el prospecto de la luz, no hay de otra manera, buscar cuando uno va a comprar el manual, y ver cuál es la longitud de onda de esa luz, yo no puedo medir la longitud de onda, como puedo medir la potencia, ¿sí? La potencia de mi luz, yo puedo medir, tranquilamente, con un aparatito que se compra, y se mide, ¿verdad? Pero, la longitud de onda no, entonces, tenemos por un lado, para maximizar esa polimerización, la longitud de onda, cómo se van a excitar, esos fotos iniciadores, y por otro lado, el tiempo, la potencia, y ahí hay un, se hizo un estudio, donde se habla, que la densidad energética, es de 16 metros, entonces vamos a trabajar así, antes nosotros aprendíamos, bueno, 40 segundos, cualquier tipo de luz, y ya está, hoy en día no es así, mi luz puede tener una potencia, de 1600, y la del colega, que está al lado mío, puede tener una luz, de 400 miliwatts, por centímetros cuadrados, entonces, va a ser diferente, el tipo de tiempo, la exposición, que yo voy a tener, entonces, ahí, se creó esta fórmula, donde el tiempo, es igual, a la densidad energética, sobre, la potencia, ¿ok? entonces, ahí nosotros vamos a lograr, saber de acuerdo, al tipo de luz, cuánto tiempo, yo tengo que poner, cómo voy a saber, la potencia de mi luz, con estos aparatitos, acá en las casas dentales, si uno se va con su luz, le miden, con el aparatito, o se puede comprar también, por Amazon, sale 8, 10 dólares, o Ebay, no es caro, entonces, uno tiene también, para saber, cuánto realmente, es la potencia de la luz, entonces, yo tengo una luz, donde tengo una potencia, de 400 miliwatts, yo hago la fórmula, 16 mil, dividido 400, me va a dar 40, entonces, tengo que aplicar, 40 segundos, mi luz, si tengo una luz, que tiene 800 miliwatts, voy a hacer, 16 mil, dividido 800, 20, y así sucesivamente, entonces, realmente, esta es una fórmula, que está muy buena, que es basada, en unos estudios, donde nosotros, tranquilamente, podemos trabajar así, entonces, no es que se crea, un protocolo de tiempo, que yo, esta cantidad de tiempo, tengo que poner, sí o sí, y así es como tiene que ser, no, para cualquier persona, que está en el mundo, el que vive en Sudáfrica, nosotros, o en Europa, puede aplicar esta técnica, y sabe la cantidad de tiempo, que tiene que colocar su luz, ok, ¿quedó claro? entonces, esas cosas para, maximizar, tanto adhesión, como polimerización, no me sirve de nada, vuelvo a repetir, colocar, hacer una técnica buena, de obtener la mejor resina, y una buena técnica adhesiva, si no tengo una buena luz, y tampoco para trabajar, en indirecta principalmente, ok, entonces, pueden ir sacando fotos, también de esto, yo no tengo problema, todos pueden, te puedo pasar también, Miguel, después si quieres la clase, si están tus alumnos, hazlo, yo te paso, y puedes compartir, somos docentes, ese es mi problema, tengo que hablar 40 minutos, y veces, y me voy hablando, de otra cosa, así que, avistame nomás, cualquier cosa, ¿sí? tenemos tiempo, ¿verdad Miguel? ¿sí? ok, super, otro desafío clínico, es mimetizar la restauración, y ese es un problema, ¿verdad? mimetizar la restauración, con los tejidos, tanto en forma, como en color, y ahí es lo que nosotros buscamos, que nuestra restauración, no se note, hacemos una clase 4, y que no se note, esa línea de fractura, ¿verdad? lastimosamente, la única manera, es el entrenamiento, ¿qué va a implicar el entrenamiento? el conocimiento, aplicar la teoría, sentarnos, estudiar, conocer el material, agarrar mi jeringa de resina, colocar con un fondo, blanco y negro, ver la traslucidez, ver la opacidad, trabajar con espesores, trabajar con maniquís, ¿sí? para la parte de anatomía, ser encerados, ayuda muchísimo, justamente, nosotros hicimos ese curso, de Newton Folk, que son de 5 meses, del curso más largo, que él tiene, y los primeros dos módulos, es solamente encerados, tú decías, así tan caro, ¿verdad? para venir a hacer otra vez encerados, pero te das cuenta, que cambia, o sea, hay un antes, y un después, haciendo eso, y nosotros venimos aplicando eso, en nuestro curso de especialidad, hace un buen tiempo ya, ¿verdad? yo soy la encargada ahora, de la parte de los encerados, ¿verdad? y los alumnos, aprenden muchísimo, haciendo encerados, entonces realmente, mi recorrido, yo hice curso de encerado, para técnicos dentales, era la única, con otra amiga, haciendo, hicimos cuatro meses, curso de encerado, para poder hacer, y realmente vale la pena, ese entrenamiento, entonces, tener en cuenta eso, y ahí es que lo que les hablé, para que no se note, esa línea, nosotros necesitamos conocer, todas las técnicas, conocer cómo se comportan, esas resinas, yo no puedo usar, para un fondo oscuro, acá de la boca, como esta, como la clase cuatro, yo no puedo usar, una resina muy traslucida, por ejemplo, brillan, Everlock, ustedes tienen también, ¿verdad? o una Tetric, en el Serum, que es súper traslucida, no puedo usar, para estos casos, ¿cuándo voy a usar eso? clase cinco, por ejemplo, por eso trabajar, con una sola marca de resina, o encuadrarnos con algo, no nos va a llevar, a lograr el éxito, en todas nuestras restauraciones, tal vez en algunas, pero no en todas, ¿sí? entonces, al hacer esto, nosotros buscamos la excelencia, entonces, ahí vamos a ir viendo, y acá es donde se plantea, dentro del mundo, de la operatoria, ¿verdad? diferentes técnicas, técnicas de estratificación, que es la estratificación, es como nosotros vamos colocando, esa resina, ¿verdad? está el doctor Lorenzo Vanini, ¿sí? que es un doctor muy conocido, donde él elaboró, esta técnica de estratificación, pero elaboró para las resinas miséreos, ¿sí? son unas resinas acromáticas, no tienen, no se llaman, como las calabitas, por eso son acromáticas, las resinas que se llaman, como las calabitas, o sea, a uno, a dos, a tres, se llaman resinas cromáticas, las de miséreos, no son cromáticas, son acromáticas, muy buena la técnica, mi desventaja acá en Paraguay, que no hay resinas miséreos, entonces, que yo me vaya, o lo mismo, este doctor que habló ayer, el doctor argentino, ¿verdad? Andrés, ¿verdad? él es un genio con resinas miséreos, buenísimo, yo me puedo hacer un curso con él, pero no tengo resinas miséreos, entonces, otra vez quedamos en lo mismo, es buenísima la técnica, no sé si hay allá, pero acá no hay, entonces me limita a mí mucho, ¿verdad? les digo, es excelente, otra técnica, es la técnica de Didier Dieci, para mí Dieci es, el número uno, o el número dos, del mundo, en lo que es resinas compuestas, él, uno más, y Fall, ellos son los mejores, ¿verdad? en lo que es la parte de resinas compuestas, y él elaboró también, una técnica de estratificación, que es el Natural Layer Concept, ¿verdad? y elaboró esta resina, que es la resina Miris, de Coltene, que es una resina, súper, súper linda, nosotros tenemos también acá, en Paraguay, se trae también, entonces, realmente es una resina, súper linda, pero esta técnica, también es para esa resina, ¿verdad? entonces, elimina un poquitito, está la técnica, de nuestros amigos, ¿verdad? de Angelo, y Walter de Boto, donde ellos, hacen una técnica, que nosotros, justo estamos compartiendo, creo que ni Angelo, ni Walter, estén en Zoom, así que podemos decir, tranquilamente, ¿verdad? es una técnica simple, ¿verdad? porque el lema, lo que está el italiano, es hacer, ellos hablan de un lema, de hacer algo simple, fácil, y reproducible, ¿verdad Miguel? así es la técnica de ellos, ¿verdad? entonces, entonces, para el odontólogo, que está comenzando, para dientes así, monocromáticos, esta técnica es espectacular, ellos utilizan, dos colores de resina, hay veces con tintes nomás, y ya solucionan todo el problema, pero también, yo estuve analizando, y pensando, y creo que comentamos también contigo, Miguel, aquella vez, los pacientes europeos, son como que tienen los dientes, más monocromáticos, ¿verdad? y hacia acá, hacia Sudamérica, los dientes, tienen más traslucidez, tienen ese alo opalescente, ese borde incisal, ¿verdad? entonces, ahí de repente, lograr un alo opalescente, una saturación de mamelón, con dos colores de resina, muchas veces no se logra, entonces, es una técnica, súper fácil, súper reproducible, pero para casos más simples, y ahí es donde ellos hicieron, se unieron a lo que es 3M, y tienen unas líneas, unas líneas esenciales, y otras cosas para dientes posteriores, también que tanto Miguel, yo sé que muestra a los alumnos, como nosotros también acá, y luego para mí, uno de los mejores profesores, de dentística, de operatoria, el doctor Newton Foll, él habla de una técnica, de estratificación, policromática, y esa es la técnica, yo les voy a mostrar un poquitito, donde nosotros podemos mezclar, todas las marcas de resina, o sea, yo necesito hacer un viento oscuro, utilizo una resina más opaca, necesito hacer una clase, 3 simple, donde no tengo que pacificar, el fondo oscuro de la cara, del diente, porque tengo, pared palatina, puedo utilizar una resina, más traslucia, o puedo ir jugando con el valor, de mi restauración, también con las resinas, entonces realmente, es una técnica, muy muy buena, y ahí es donde, él fue contratado, por Tokuyama, para desarrollar, este kit de resina, que es, una versión más, mejorada, de lo que es la palfique, que es la que nosotros tenemos, acá en Sudamérica, en Perú también se llama palfique, ¿verdad? Sí, para Sudamérica, todas las resinas rosaditas, se llaman, palfique, ¿sí? En cambio, en Europa, esa resina realmente se llama, estelite quick, se llama, entonces, por una cosa comercial, por región, cambiaron el nombre, entonces a él, le dijeron, vení un poco, nosotros, porque todas las marcas comerciales, todas las fábricas, quieren hacer, un solo kit, y con ese kit, se pueda resolver, todo el problema, para vender su kit, y él ideó este kit, que es, el estelite omega, estelite omega, cuando nosotros, estábamos haciendo el curso, se lanzó recién, este kit, y él mismo nos dijo, no se puede hacer todo, por un kit de resina, o sea, es mezclando, diferentes marcas, para diferentes situaciones, y ahí me acuerdo bien, y voy a contar una anécdota, un rapidito, una de las chicas, que estaba haciendo el curso, con nosotros, le dijo, ¿cómo nosotros vamos a tener, la capacidad de comprar, o de pagar, o de tener tantas resinas, verdad, tantas marcas de resina? Y agarró Newton Foley, y le dijo, entonces, no sé para qué estás acá, porque este es un curso, de excelencia, te dijo, lloró la chica, después armó un desastre, tuvo que pedir disculpas, todo, pero bueno, tiene razón, buscamos hacer la excelencia, entonces, nos da las herramientas, para que nosotros, podamos aplicar después, en nuestro conjunto, y así, entonces, realmente, una técnica muy buena, y esta es la técnica, policromática, donde él habla, de cinco capas principales, de resina, verdad, habla, una pared palatina, que vamos a ver, en los casos clínicos, enseguida, una dentina artificial, esa dentina, es la que nos va a dar, el croma, el diente, nos va a dar, la saturación del diente, es acá, en esta dentina, donde acá, nosotros vamos a dibujar, nuestros mamelones, ¿sí? Luego, entre estos mamelones, nosotros podemos, polepar, una resina de esmalte, más traslúcido, ¿sí? Donde vamos a lograr, esa opalescencia, del borde incisal, que muchas veces, vemos en los pacientes jóvenes, que se ve así, medio a su lado, ¿verdad? Y luego, un esmalte de cuerpo, ahí él hablaba, de hacer otra vez, un cutback, un corte, en la inserción, de ese esmalte de cuerpo, para colocar un esmalte de valor, para dar un poco más, de traslucidez, a ese borde incisal, entonces, eso se puede hacer, como no, ya va a depender, del caso, de si tengo un diente, que tiene una clase 4, y tengo que reproducir, exactamente, lo del diente vecino, y tiene muchas características, cromáticas, o de traslucidez, o de polecencia, voy a tener que utilizar, las cinco capas de resina, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo, en los casos clínicos, enseguida, y otro desafío clínico, es la longevidad, como les dije, en clase 4, se hablaba mucho, antes del bisel, de no hacer bisel, si hacemos bisel, hoy en día, hacemos un bisel infinito, acá, voy a mostrar, un bien infinito, sí, con una fresa, o con un disco de lija, con un disco, personalmente, me gusta mucho, uso mucho, los Soflex, de 3M, me encantan esos discos, entonces, ahí, podemos hacer un bisel infinito, principalmente, para mimetizar, la restauración, no más tanto, por un tema de duración, ¿sí? Porque, creemos en la adhesión, vuelvo atrás de lo mismo, nosotros somos, amantes de la adhesión, creemos en la adhesión, entonces, tenemos que, creer en eso, ¿sí? Y otra cosa, que nos va a dar longevidad, a nuestra restauración, es el acabado y el pulido, si yo no tengo, un protocolo clínico, de acabado y pulido, yo no sigo unos principios, acabado y pulido, mi restauración va a fracasar, hagan el intento, o sea, agárrenle a su suegra, a alguien que no le quiera, háganle una restauración, y no pulan, verde, va a volver después, de tres días, la resina, y no es que va a pasar, con tal marca, tal marca, va a pasar con todas, las marcas de resina, ¿sí? Entonces, hay que hacer, una buena técnica, de acabado y pulido, y para dientes anteriores, la misma cosa, es una clase de, una hora, una hora y media, solamente, de acabado y pulido, porque necesitamos tener, esto, en cuenta, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos a hablar, vamos a ir viendo, no sé si alguien quiere hacer, una pregunta, Miguel. Parece que estamos bien, ¿verdad? A mí se me fue acá el chat. Te digo, te digo, doctora, ¿cree que el color amarillo, de algunos sistemas adhesivos, puede influenciar, en la restauración final? No, lo que pasa, es que el sistema adhesivo, tiene cánforo quinona, ¿verdad? Normalmente, como iniciador también, en trabajando, con resina compuesta, no creo que tenga, un efecto, con cerámica, sí, pero ¿qué pasa? Yo en cerámica, no voy a utilizar adhesivos, que tengan, el primer y el bonding juntos, que sea de un solo frasco, voy a utilizar, en frascos separados, normalmente, solamente el bonding, y ahí no voy a tener, los adhesivos amarillos, ¿está? Entonces, si me va a afectar, me puede afectar ahí, pero no utilizamos, ese tipo de adhesivos, no sé, Miguel, si así también ustedes, ok. Cuando trabajo con resina compuesta, no me va a afectar en nada, yo voy colocando capas, dentina, coloco capas de 0,8, 0,7, depende del tallado, y después tengo, sí o sí, otra vez 0,5, 0,4 de esmalte, entonces, no tiene cómo afectarme, el adhesivo, ¿sí? No sé si algo más. Bueno, vamos a ir viendo, entonces, los casos clínicos, ¿te parece bien? Vale. Acá preguntó alguien, justo, justo me saltó, ¿el acabado y el pulido se? No, no realizo, hago un acabado, hago sí un pulido rápido, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no absorba ningún pigmento, ¿verdad? Normalmente, eso también, se debe, cuando se hace la última poliología, primerización de la última capa, colocamos glicerina también, para inhibir, la formación de la capa inhibida, que es la que libera oxígeno, entonces, no se pigmenta. Y no hago, el acabado y el pulido, en ese momento, si es carilla, principalmente, ¿por qué? Porque estamos cansados, no vemos más, nada más, cuando hacemos múltiples, entonces, hago para otras sesiones, porque realmente, me lleva, un buen tiempo hacer eso, por el protocolo que seguimos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer la textura y todo? Pero si es un paciente que va a viajar, o se va a ir a otro lado, o es una clase 3 chica, o una clase 4 chica, sin ningún problema, ¿sí? Vamos hablando de casos ya más complejos. Entonces, vamos a ver este caso clínico, Miguel, del diente oscuro, ¿sí? Donde vamos a hablar un poquitito. ¿Cuándo? Y puse una parte teórica en este caso clínico, porque es interesante el tema de las carillas de resinas compuestas, realmente es apasionante cuando uno logra y tiene buenos resultados. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos hacer carillas directas en dientes oscuros? Ustedes también le dicen carillas, ¿verdad? Porque los brasileros facetas, para nosotros todos carillas, ¿verdad? Ok. En cambio de color, un solo diente, acá pueden ver, amigos, hacer un solo diente con cerámica es muy difícil, ¿sí? ¿Qué hace la gente que no se debería hacer? Ofrece 2, 3, 4. ¿Para qué? Para tratar de igualar el color. Pero eso no es, o sea, no deberíamos hacer eso, ¿verdad? Es mucho más fácil hacer con resina compuesta un solo diente, ¿sí? Entonces, principal indicación, cambio de color en un solo diente, posición, dientes levemente espalatinizados o rotados, que tenemos que agregar una arista mesial o distal muchas veces, tranquilamente con resina compuesta y en forma. Antes nosotros hacíamos, veíamos dientes con novia y hacíamos corona. La gente más joven, ¿verdad, Miguel? Más joven que nosotros, ya no entró en esa escuela. Pero yo aprendí en su momento a hacer corona, en dientes con novia, ¿verdad? Y eso está mal. Encima deja álbum para que parele paralela, que tenga fricción, traba primaria, traba mecánica y qué sé yo, ¿verdad? Hoy en día eso ya no es más así. Entonces, dientes con novia o de alteración de forma, también carilla de resina. Contraindicaciones. Tenemos ciertas contraindicaciones, pero son las mismas contraindicaciones para trabajar con resinas compuestas, mala higiene, alto riesgo de paria, sí. Eso hay que trabajar en el paciente, la parte preventiva, estructuras muy debilitadas, sí, ahí nosotros ya vamos a trabajar de manera indirecta. Apiñamiento. Siempre que tengo mal posición, siempre la primera indicación es portodoncia, sí. Siempre. Eso de tratar de corregir posición fresando o con cerámica, muchas veces no debería hacerse, a no ser que el paciente ya no quiera saber nada de la ortodoncia. Y bueno, pero saber indicar y saber decirle, mira, vos necesitás una ortodoncia. Ahora, tenés tal y tal opción, ¿verdad? Dientes muy vestibularizados, obviamente, porque necesito hacer un desgaste para colocar mi material. Y si está muy vestibularizado, corro el riesgo de desgastar y que, me llega hasta la pulpa, a ver, me saluda ahí un puntito rojo. Inestabilidad glusal, necesitamos en pacientes que tienen disfunciones, bruxismo, por ejemplo, controlar primero la disfunción. Nosotros tenemos un protocolo dentro del consultorio donde los pacientes que tienen disfunciones o bruxismo tienen que pasar primero por una fase, utilizar una plata, tres meses, dos, tres meses, y después hacemos las rehabilitaciones, no hacemos cuando el paciente está con la disfunción. ¿Está? Entonces, ir viendo un poquitito eso. Áditos paratuncionales, lo que ya fuimos hablando. Entonces, tenemos este protocolo clínico para hacer carillas directas. Este fin, este fin, te están haciendo dos preguntas. Sí. ¿Tú conoces el material denominado Viscover de Visco? Sí, conozco. Vale. Te dicen, doctora, ¿en el acabado usa Viscover? Es la pregunta. ¿En el acabado o no? Perfecto. La otra pregunta es, sí. Sí. Dale, dale. Lo que utilizamos también, aparte que no me olvidé de decir, es un humectante para el pincel también, sí, por si alguien ya vaya preguntando, porque preguntaban por el Viscover, para ir pincelando la resina en el momento de la estratificación, pero no en la parte del acabado, sí. Perfecto. La otra pregunta me dice, doctora, ¿la resina forma? ¿Sería para esmalte o dentina? ¿Y la resina que había? La resina, sí. La resina forma tiene resina body también, que es de cuerpo, como la resina de 3M, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede jugar, es una resina que no es tan opaca, ni tan traslúcida como una resina de esmalte. Entonces, se puede usar de las dos maneras, de acuerdo al caso. Van a haber casos donde yo voy a tener el diente oscuro, y voy a necesitar usar una resina más opaca, y ahí no puedo usar una de forma, por ejemplo, porque va a ser un poco más traslucida la que es cuerpo, ¿verdad? Pero sí, conste que forma es bastante opaca dentro de las características que tiene. Entonces, de acuerdo al caso, esas resinas body van a ser de acuerdo al caso, que es justamente forma la que tiene, tiene forma y 3M. Y la tarisma realmente no utilizamos tanto, pero de acuerdo al caso se va a utilizar también. Eso hay que tener en cuenta, de acuerdo al caso va a variar si vamos a utilizar, terminar con una resina de cuerpo, o con una resina de esmalte. Otra pregunta, Miluska, gracias María, gracias Andrea. Miluska pregunta, ¿cuál es el humectante que usa para el pincel doctor? El weighting resin de la ultradent, sí. Tenemos el modeling resin también, que no tenemos nosotros en Paraguay, que es de la Visco, no tenemos, pero el weighting resin de la ultradent, ahí está, ahí está. Mi alumno de facultad, el doctor David, él cuando yo enseñaba en la universidad, fue mi alumno, ahí está escuchándonos ahora, ya ahora ya es doctor, y weighting resin es el que tenemos en Paraguay, es el que más utilizamos. Si no tenemos eso, podemos utilizar el bonding del adhesivo, solamente el bonding, no el adhesivo que trae el primer dentro del frasco, solamente el bonding, el 3M que es lo que nosotros recibimos acá, el frasco verde más oscuro. De nada, ahí puso gracias. Bueno, entonces seguimos con nuestro caso clínico, ¿verdad? Estamos viendo la parte para hacer un diente oscuro. Tips para selección del color. Nosotros hicimos nuestros colorímetros personalizados, tenemos los colorímetros de acuerdo a la marca de la resina, súper bien hechos, nos tomó muchísimo tiempo a mí y a Miguel, el doctor que yo trabajo a hacer, pero la técnica que más utilizamos es la técnica de la bolita, ¿sí? Hacemos una bolita, no sé si se llama así allá, pero hacemos una bolita y colocamos en el diente. Esto tenemos que hacer en el diente húmedo, ¿sí? En el diente antes de hacer la restauración. Si yo tengo el diente acá en la clase 4, yo voy a hacer una carilla en este diente, en este diente no voy a tomar el color, voy a tomar en el diente que yo quiero imitar, ¿sí? Entonces, para ver, hago mi, para ver el matiz y el croma de mi restauración, de la resina que yo elegí, yo tengo que aumentar el valor, el perdón, la saturación de mi foto. Nosotros utilizamos mucho foto, utilizamos mucho la fotografía para la selección del color. Entonces, para corroborar el matiz y el croma, tengo que aumentar la saturación de mi foto y para corroborar el valor, el valor yo puedo ver en blanco y negro, ¿sí? Y hay muchos doctores que hablan y dicen, escuché también en estos días, pero ¿para qué voy a ver el valor si mi ojo no puede ver en blanco y negro y no sé qué? Error, no es así. La luminosidad de nuestro diente va a estar dado, dada en esta dimensión del valor. Y esta dimensión del valor yo no tengo en otra cosa más que viendo con las resinas. No me sirve a mí tomar el color con estalas de cerámica. No es lo mismo, ¿sí? Son materiales totalmente diferentes. Entonces, que yo quiera hacer una restauración con resina y agarre mi estala heladita o cromasco para seleccionar el color, no me va a funcionar, voy a fallar, no va a ser lo mismo. Entonces, la manera más fácil, haciendo los colorímetros personalizados o la técnica de la bolita, ¿sí? Una vez que tenemos la selección de nuestra resina, pasamos a nuestra técnica polipromática de Newton Fall, ¿sí? Y ahí tenemos que buscar hacer el tallado. Estamos hablando de dientes oscuros, ¿sí? Y ahí está el tema de que se habla y se dice que hacer restauraciones con resinas compuestas es más conservador, ¿verdad? No es así. Para hacer un diente oscuro, yo necesito desgastar mi diente. Si yo no desgasto mi diente, lo suficiente, yo no voy a tener espacio para colocar el material que va a opacificar ese fondo oscuro, ese sustrato oscuro. Entonces, ahí tenemos un cuadro que sacamos justamente de un artículo y tenemos un... Galip Purel es el que habla bien de esta parte justamente en sus artículos, donde él dice que... O sea, habla que un diente sin alteración del color o dientes que están lingualizados, yo no necesito hacer un desgaste. Y ahí es donde en carillas cerámicas se hablan de lentes de contacto, ¿verdad? Entonces no tengo que hacer ningún desgaste. Ahora, en dientes moderadamente oscuros, sí yo tengo que hacer un desgaste de 0,5 a 0,8 milímetros. Y en dientes oscuros, yo tengo y debo de hacer un desgaste de 1,2 a 1,5 milímetros. Y les voy a explicar por qué. Y vamos a ver un poquitito. Ahí yo voy a hablar del bloqueo de mi fondo oscuro. Voy a pasar un poquitito, esto ya más rápido, para bloquear ese fondo oscuro. No sé qué utilizan ustedes allá, Miguel, pero nosotros podemos utilizar, tenemos estos materiales, podemos usar tintes o podemos usar resinas opacas, ¿verdad? Personalmente utilizo más tintes, me gustan mucho los tintes, por la fluidez, porque podemos aplicar con un pincelito, realmente queda muchísimo, me parece que queda mejor, tenemos también estos tintes de la Paint on Color, que es de Coltene, no sé si hay en Perú, excelente, nosotros utilizamos mucho, tenemos resinas Flow, también la Maris tenemos, ahora hay una nueva, que me dieron para probar en Paraguay todavía, no hay, pero yo tengo porque traje de Perú, me dieron cuando me fui a Perú, me dio, decidú, la P.O. Pink Opaque, de la resina Universidad Nueva de 3M, fantástico, súper linda, opacifica bien también el fondo, entonces se puede utilizar esa resina, como bloqueo del fondo oscuro, entonces, vamos, acá voy a adelantarme un chiquitito, nomás le quiero mostrar algo, bueno, vamos a hablar, que nosotros vamos a necesitar, para bloquear ese fondo oscuro, un opaquer, ¿sí? Un opacificador, que puede ser un tinte o una resina, que es lo que mostramos aquí, es lo que mostré recién, necesito una dentina, esa dentina a mí me va a modificar el matiz, ¿sí? Y luego necesito un esmalte, nosotros sabemos, por los estudios y por la literatura, que para opacificar ese fondo oscuro, yo necesito diferentes capas de resina, mi opaquer necesita aproximadamente 0.3, 0.35 milímetros de espesor, ¿sí? Mi dentina va a tener un espesor variable, ¿por qué? Porque va a ser de acuerdo al desgaste, si yo tengo un diente oscuro, y yo desgaste 0.5, o 0.8, yo con mi opacificador, ya estoy utilizando 0.3, entonces, no tengo espesor, para la siguiente capa de resina, ¿qué va a pasar? Voy a poner mi opacificador, voy a poner mi resina dentina, y cuando quiera poner mi resina de esmalte, el diente va a quedar sobrecontorneado, voy a hacer mi acabado y pulido, y probablemente saque toda mi resina de esmalte, y se quede solamente la dentina, que es mi resina opaca, y va a ser artificial mi diente, entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, que yo necesito tener 3, 4 capas de resina, con el opacificador, para opacificar ese sustrato oscuro, entonces, yo necesito hacer un desgaste de 1.2 milímetros, de 1.5 milímetros, y ahí es donde confundimos un poco, que hacer carillas de resina es más conservador, en dientes oscuros, estoy hablando de dientes oscuros, ahora, si yo tengo un diente de un sustrato normal, que mi diente está levemente palatinizado, levemente lingualizado, si yo tengo espesores menores, a 0.5, tranquilamente con resina de esmalte, yo soluciono el problema, y ahí va un tip, nunca excederse con la resina de esmalte, más de 0.5 milímetros, si colocamos más de 0.5 milímetros, de resina de esmalte, con cualquier tipo de resina, cualquier tipo de marca, mi restauración va a quedar gris, entonces, hasta 0.5 milímetros, no sé si hay alguna pregunta, vamos entonces, y ahí tenemos los tres tipos de carillas de resina, que podemos hacer, tipo 1, donde yo no tengo una alteración del color, que es la que les mostré, o coloco una resina de esmalte, tranquilamente, vuelvo a repetir, no superando 0.5 milímetros de espesor, y puedo colocar una resina de valor, en el borde incisal, para dar más características, si así lo requiere el caso. Tipo 2, dientes levemente oscurecidos, donde sí, yo ya tengo un sustrato un poco más oscuro, no es totalmente el oscuro, ahí sí, yo necesito agregar una leve capa de dentina, que es lo rojo, coloco mi resina de esmalte, semi-translucido entre los mamelones, para lograr ese borde opalescente, y mi resina de esmalte normal, ok, ahora, cuando yo tengo un diente oscuro, ahí sí, yo voy a agregar esta capa marroncita, que es la capa de el opaquer, ok, entonces, ven como yo necesito más espesor, para que me entre todo el material, para poder opacificar ese sustrato, y ahí está el error, y vamos a ver enseguida en el caso clínico, ¿por qué? Porque yo desgasto mi diente, y a medida que voy desgastando, más oscuro es, más oscuro es, y entramos en desesperación, ¿verdad? Pensando que no vamos a opacificar, y al contrario, mientras yo más desgasto, y más tengo espacio, más fácil es mi opacificación, ¿está? Porque me entra el opaquer, me entra mi dentina, que es mi dentina, es la que me da la saturación, el croma ahí, ok, entonces, tener en cuenta estas tres situaciones clínicas, y ahí está, este es nuestro diente oscuro, ¿sí? que nosotros queremos hacer, hacemos la selección del color, en el diente vecino, en el diente que queremos, miren las características acá, de este diente, alo incisal, borde incisal opalescente, ¿sí? Tenemos muchas características, y entonces, resina dentina, normalmente tomamos el color, hacia el tercio medio, hacia el tercio cervical, y resina de esmalte, sea semi-translucio, de valor o de efecto, en borde incisal, ¿sí? Entonces, ahí la selección del color, para tallar, coloco siempre un hilo, en diente oscuro, principalmente, porque en diente oscuro, el tallado, tiene que ser levemente, subgingival, porque si no, si hacen supragingival, van a terminar la restauración, y se va a ver ahí, un borde oscurito, ¿sí? Entonces, antes de hacer el tallado, coloco el hilo, el triple cero, uso mucho el de Ultrapack, ¿sí? De la Ultraden, que seguramente van a preguntar también, el triple cero, ¿sí? Y ahí hacemos el tallado, cuando tiene, el paciente presenta, estas características, incisales, muy marcadas, suelo hacer un desgaste, en incisal, para lograr, esa estratificación, de la resina, que es la misma estratificación, que va a hacer el mecánico, en la cerámica, en su laboratorio, ¿sí? O sea, es de la misma manera, entonces hago un desgaste, recto, o con una angulación, en 45 grados, por palatina, y ahí está, pared palatina, primera capa, esmalte de efecto, semi-translúcido, y coloco el opaquer, ¿sí? Puede ser, el PO, de 3M universal, que ustedes ya tienen, ¿verdad? Puede ser, el, el Pink Opaque, de Cosmedent, también, si es que tienen, pueden ser los tintes, de, de la Pain on Color, de Coltene, o una resina Flow, que sea, para pacificar, si ya acuerdan, lo que ustedes tengan, y luego, poloco, mi capa de resina, de dentino, acá es donde a mí, me conviene sacar, una foto en blanco, y negro, para ver el valor, sacar una foto, y colocarla en blanco, y negro, para ver el valor, de mi restauración, cómo va quedando, en esta fase, con este opacificador, con este pinte, con este opaquer, yo ya tengo que mejorar, en un 80%, el valor, de mi restauración, entonces, yo voy a sacar, una foto en blanco, y negro, y acá, yo ya tengo que estar, un 80%, cerca, de lo que va a ser, el valor, del diente, que estoy imitando, entonces, también como tip, acá sacar una foto, en blanco y negro, para ir viendo eso, miren como acá, con la resina de dentina, yo ya voy haciendo, esos, esos mamelones, y los mamelones, también, es algo, de anatomía, que hay que estudiar bien, verdad, o sea, no son esos mamelones, así, totalmente redondeados, que antes aprendíamos, no todos los pacientes, tienen la misma anatomía, de mamelones, doctora, cómo yo veo, o cómo yo sé, cómo es la anatomía, de los mamelones, del paciente, saco una foto, aumento la saturación, o saco una foto, con una luz polarizada, y ahí voy a ver, la anatomía, de los mamelones, y esa es la que yo tengo, que imitar, ¿sí? Normalmente, hacemos unas extensiones, unos penachitos, hacia el borde incisal, también, para que quede más natural, resina de esmalte, y ahí está la restauración, lista, ¿ven? Y luego, la anatomía, terciaria y secundaria, ¿verdad? La anatomía, yo la hago con fresas, fresas multilaminadas, pueden ser, pueden ser fresas, las fresas multilaminadas, hay que ser sinceros, son muy costosas, muchas veces, entonces, nosotros que hacemos docencia, muchas veces, no pueden comprar, los colegas, que están invirtiendo, entonces, pon mucho cuidado, con fresas diamantadas, ahora sí, lo que no hay negociación, es el uso del multiplicador, nosotros utilizamos multiplicador, para esta fase, no recomendamos hacerlo con turbina, y si haces con turbina, reza, y apretá despacito tu pedal, y ahí anda haciendo, porque la turbina, come mucho la resina, en cambio, el multiplicador, no lo hace, el multiplicador, es un micromotor, que tiene una velocidad media, entre lo que es la turbina, y la pieza, y el micromotor convencional, vamos a decir, utiliza también multiplicador, ¿verdad Miguel? Sea para esta parte, y para tallado, cuando hacemos rehabilitación, utilizamos muchísimo también, el multiplicador, o un motor eléctrico, también puede ser, ¿sí? Está, entonces, ese es el caso del diente oscuro, luego les quiero mostrar, un caso clínico, de una clase 4, una paciente, que tenía acá, este caso hizo Miguel, que es el doctor también, con el que yo trabajo, tenía un resinoma, le decimos nosotros, cuando tiene así una restauración, una resina gigante, ¿verdad? Un resinoma, entonces, él hizo este caso, primero la paciente, ahí están las fotos, intraucales, ¿ven? Bien grande la resina, ¿sí? La paciente hizo, blanqueamiento, previamente, nosotros tratamos de ofrecer siempre, blanqueamiento primero al paciente, porque el blanqueamiento, hace que nos uniforma, el sustrato, de todos los dientes, entonces, trabajar en dientes blanqueados, que tienen alto valor, para nosotros es mucho más fácil, entonces, si se puede, sorprende el clareamiento, en este caso, utilizamos el BM4, de, de, el BM4, sí, personalmente, no me gusta tanto, porque es peroxido de carbamilla, hay que hacer en muchas sesiones, entonces, utilizo el whiteness, pero en este, de la FGM, pero en este caso, se hizo con, con ese, con ese blanqueador, selección del color, sí, dentina, selección del color de dentina, selección del color de, de esmalte, ok, aislamiento absoluto, nosotros en operatoria, trabajamos con aislamiento absoluto, múltiple, no hacemos endodoncia, de un solo diente, nosotros tenemos que ver la anatomía, de los otros dientes, entonces hacemos aislamiento múltiples, sí, puede ser también, en este caso, un aislamiento absoluto, modificado, le llamamos al que cortamos la goma, y que doblamos para arriba, me encanta ese aislamiento, trabajamos mucho con ese tipo de aislamiento también, grabado ácido, con margen de seguridad, se lo llama esto, cuando se graba, bien, por toda la cara vestibular, protegiendo los dientes vecinos, con una matriz de teflón, este es el teflón convencional, el de plomería, el que es barato, también tenemos el teflón, más, más fino, vamos a decir, verdad, pero este funciona muy bien, inclusive, el doctor Arbex, de Brasil, utiliza cintas catch, o sea, lo que se pueda utilizar, ahí no hay problema, ¿por qué protegemos los dientes vecinos? para que no tengan un grabado ácido, cuando yo voy a trabajar, y voy a hacer la inserción, de la resina compuesta, yo me puedo apoyar, en el diente vecino, que yo voy a tener la certeza, de que no se va a pegar, al diente vecino, porque este diente, no recibió un ataque ácido, ¿sí? Entonces, vamos a ver enseguida, no necesitan trabajar con matrices, de celuloide, ni nada, tranquilamente, yo me puedo apoyar, que cuando termine mi restauración, yo voy a hacer un clic, a este nivel, con una espátula, y se va a desprender, de los dientes vecinos, y mi superficie de contacto, queda perfecta, ¿ok? Eso también, bueno, primera capa, pared palatina, concha lingüada, también le dicen, los brasileros, no sé, si ustedes, le dicen, yo calculo la pared palatina, también ha de ser, esa pared palatina, nosotros podemos, obtenerla, de un encerado diagnóstico, podemos obtenerla, de una restauración antigua, por ejemplo, en este caso, de la restauración, que se sacó, o podemos obtenerla, de un mockup directo, agarramos una, caso que el paciente, venga con el diente fracturado, agarramos cualquier resina, que nos sobre, colocamos ahí, hacemos la forma del diente, sin grabado ácido, sin nada, tomamos una impresión, y ahí tenemos, nuestra pared palatina, en silicona, normalmente utilizamos, la Z-Laur, que es una silicona, de laboratorio, para hacer esta, esta pared, esta matriz, de silicona, ¿sí? Entonces, pared palatina, ¿cuánto tiempo, después del, aclaramiento, realiza la restauración, y que utiliza, para neutralizarlo? Lo hacemos, después de siete días, ¿por qué? Porque, ese blanqueamiento, todavía, está actuando, y tenemos ahí, la liberación de oxígeno, entonces, esperamos siete días, que se neutralice, y después, utilizamos flúor, también, mucho después de cada sesión, ¿sí? Eso es lo que más, utilizamos, no sé si quedó, eso es un error, también, querer hacer, enseguida, la restauración, post blanqueamiento, hay que tener mucho eso, entonces, pared palatina, excelencia, por excelencia, utilizo, para pared palatina, una resina de esmalte, white enamel, de la Z-350, es la que utilizo, siempre, en todos los casos, en una resina, acromática, B-doble E, de white enamel, de la Z-350, me gusta muchísimo, la Z-350, por la excelente, manipulación, que tiene, es una resina, que no se pega, por la espátula, entonces, es una resina, que en este caso, va a servir, porque necesitamos, una resina de esmalte, semi-translucido, efecto semi-translucido, resina de dentina, ahí está, ¿sí? Miren como, el bisel, acá, fue un bisel infinito, ¿sí? Y vamos a ver enseguida, ¿por qué? Porque con mi resina, de dentina, yo me voy a subir, en ese bisel, encima de ese bisel, entonces, tengo acá mi diente, y mi resina, tiene que hacer esto, no tiene que terminar, ahí donde está la fractura, si yo vengo, con mi resina, y termino acá, donde estaba la fractura, yo les aseguro, que se va a notar, la restauración al final, yo lo que tengo que hacer, es subirme encima, de este bisel, acá con mi resina, pueden ver mi puntero, ¿verdad? Subir acá, con la resina, subirme, y sobreponer la resina, en el diente, vuelvo a repetir, si dejo así, se va a notar, la línea de fractura, si yo me sobrepongo, en este bisel, que yo creé, con mi disco de lija, con mi fresa, o con lo que haya hecho, yo voy a lograr, mimetizar, esta línea de fractura, ¿ok? Y acá, yo hago mi resina dentina, y acá es donde, la clase 4, yo tengo que calibrar, ese 0.5 milímetros, de espesor, que necesito para mi resina de esmalte, y ahí utilizamos, este instrumental, de style italiano, que es de las espátulas LM, donde una de las espátulas, tiene esta punta calibradora, que es muy buena, para clase 4, yo agarro, y cuando estoy colocando, mi resina de dentina, me apoyo en esta parte, en el calibrador, de la espátula, y hago, paso así, mi espátula, y ahí, yo ya me aseguro, de que, voy a tener, 0.5 milímetros, de espesor, para mi resina de esmalte, hoy en día, ya no utilizo más, estas espátulas, ya deja, a ojo, ¿verdad? Ya vamos conociendo, pero cuando uno está empezando recién, realmente, es un instrumental, que funciona muy bien, doctora, yo no tengo en mi país, yo no voy a comprar, fácil, del encerado mismo, que sacaron la pared palatina, la silicona, para la pared palatina, hagan una guía vestibular, ¿sí? de silicona, vean en esa guía, en 12 horas, al paciente desde atrás, y midan que haya, con una sonda periodontal, que haya 0.5 milímetros, también se puede usar, o sea, hay que tratar de, porque pasa, es cara esta espátula, hay veces que no hay, entonces también se puede hacer, de esa manera, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Sí, 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 hay preguntas, no, no va a alterar la adhesión, después de 7 días, no, ahí ya no, si no, si va a haber una alteración, de la adhesión principalmente. Este fin, pregunta acá, ¿qué marca de resina recomienda, o hay en el mercado, para hacer una estratificación, múltiple, ventina, opaca, body, esmalte, efectos? Ay, no sé si les puse acá, voy a ver un poco si puse, espérame un ratito, voy a ver si les puse acá, nosotros hicimos un estudio, bueno, realmente uno tiene que, que tiene que conocer, vamos a ver, después, uno tiene que conocer la opacidad de su resina, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo utilizo todas las marcas que hay en el mercado en Paraguay, ¿verdad? Pero no es porque me sobra y quiero comprar todas las marcas, al contrario, es para justamente evitar mis problemas de rehacer restauración, cuando yo tengo fondos oscuros, o sustratos oscuros, o bloqueo el fondo oscuro de la boca, yo necesito usar resinas más opacas, por ejemplo, dentin de la Z350, dentina de hembres, es una resina también más opaca, ¿sí? Por ejemplo, en clase 3 o clase 4, ahí yo necesito resinas más opacas, ahora, para hacer, para algunas situaciones, para dientes blanqueados, también necesito resinas más opacas, ahora, para otras situaciones clínicas, yo voy a necesitar resinas más traslúcias, para clase 5, la palfique, espectacular, ¿sí? Tetric, en esera, muy buena para clase 5, porque yo necesito, puedo, me puede traslucir el fondo oscuro de la dentina que tengo ahí, brillan Everglow, perfectamente también, entonces, hay que conocer, cómo va interactuando esa resina, cómo yo sé, a un disquito, de un milímetro de espesor, de 0,8, 0,5, si es de esmalte de espesor de mi dentina, agarro una cartulina, blanca, y una cartulina negra, y coloco ahí la resina, y ahí yo voy a ver, la traslucidez de esa resina, no sé si se explica, si no veo el fondo negro, es porque mi resina es opaca, y a medida que más veo el fondo negro, mi resina es más traslúcia, no sé si se entiende, entonces didácticamente es una manera de hacer eso, y en la literatura ya hay muchísimos artículos que hablan de la translucidez, y de la opacidad de la resina, entonces también en libros, o buscando poquititos se pueden ver también eso, y es interactuando, es ir trabajando con las resinas, pero sí como resina de esmalte, que es la última capa, como dije hace rato, Z350 en dientes anteriores, no utilizo por el tema de la fluorescencia, utilizo empres, me encanta la empres, y palfique, palfique es muy buena también, podemos usar amaris también, forma también pueden utilizar, no sé qué otras resinas tienen, miserios también que son acromáticas, también pueden utilizarlas sin problema. Estefi está preguntando, ¿con qué fresa recomienda hacer la textura, y qué protocolos para pulir, y no afectar la textura que se hizo? Ahí es un poco largo, dentro de nuestro protocolo de acabado y pulido, nosotros hacemos la textura, con una fresa troncocónica finita, normalmente, vamos a ver, voy a tratar de hacer acá, nuestro diente, vamos a ver un poco, tengo otra, si me das un ratito, voy a salir y voy a poner, ¿ya puede estar? Listo, entonces, para hablar un poquitín, no está en esta clase, espérame un ratito, voy a ver en otras clases que tengo, ¿tenemos tiempo Miguel? Nos quedan 10 minutos. Ah, bueno, tenemos que correr entonces. Pero tranquilo, ¿te acuerdas de este amigo de República Dominicana Norbert? Sí. Ya, él va a dictar mañana. Ah, bueno, ah, bueno, y él tiene la misma, la misma secuencia que nosotros, exactamente, entonces, pero eso, utilizamos un protocolo de acabado y pulido, donde hacemos, utilizamos fresas para lo que es la micro y macro textura, ¿sí? Del diente, es fresas topopónicas donde creamos los surcos de desarrollo entre los mamelones, ¿sí? Y utilizamos fresas más finitas para hacer las periquematías y las estrías de retzius, que es una característica del esmalte también. Ahora, un tip importante, pacientes adultos, no hay que hacer mucha textura, ¿sí? Y pacientes más jóvenes son los que tienen una textura más rica en los dientes, ¿está? Entonces, eso también tener en cuenta. Utilizamos bojas, ¿sí? Te estoy preguntando, doctora, ¿qué usa para el punto de contacto? ¿Para pulido o para hacerlo? Creo que las dos. Para hacerlo normalmente, nosotros ahora ya utilizamos la, como dije, yo me puedo, yo resina, yo acá, voy a poner otra vez mi puntero, acá, yo me puedo pegar al diente resino, con mi resina, ¿sí? Sin problema, ¿por qué? Porque yo no grabé los dientes de al lado, entonces yo no voy a tener una unión. Cuando yo termino mi restauración, vengo con una espátula acá, hago un clic, y eso se va a desprender. ¿Está? Para hacer esta forma más redondeadita, puedo hacer una matriz, y hago la técnica de la tracción. Entonces, esta arista, vestíbulo proximal, se me va a quedar un poco más marcada. Normalmente, esa puede ser una técnica. Otra técnica que hacemos mucho, es hacer las aristas en el acabado del vídeo, ¿sí? Que es un protocolo de hacer estas aristas. ¿Qué son las aristas? Son estas líneas, que nos van a dividir a nosotros la superficie plana del diente, de la superficie redondeada. También nos dan el ancho aparente del diente. Muchas veces pasa que nosotros hacemos una restauración, y miramos, medimos con un compás, y los dos dientes miden nueve, por ejemplo. Pero yo miro, y un diente parece más grande que el otro. ¿Qué pasó? Fallé en la ubicación de estas aristas. Mientras más próximas están mis aristas, más angosto se ve el diente. Mientras más abiertas están mis aristas, más ancho se ve el diente. Entonces, por eso les digo, esa parte del acabado y pulido, y le voy a escuchar a Norbert, que estuve hablando justamente con él también en estos días. Estuve hablando por Instagram para coordinar algo, ¿verdad? Va a dar una clase espectacular. Pero es así, necesitas una hora por lo menos de hablar de acabado y pulido, porque toma tiempo. Utilizamos gomas, cepillito impregnado con Jiffy, tipo Jiffy, utilizamos pastas diamantadas, utilizamos discos de fieltro, no ruedas, discos de fieltro también. Entonces, todo eso. Y ahí está la restauración lista. ¿Ven? Está. Y por último, otro caso, una remodelación cosmética. Nosotros hablamos de remodelación cosmética cuando hacemos cambios o desgastos en ciertos dientes. Nos basamos en el DCD. No utilizamos la aplicación DCD. Nosotros los alumnos hacen en PowerPoint, ¿sí? O en Kano, de acuerdo a lo que tengan. Es un DCD más fácil, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, todos nuestros alumnos hacen el DCD, este caso de una alumna, y ahí hacemos la planificación digital para el paciente. Encerado, en este caso la alumna también hizo su encerado, ¿sí? Y vamos a hacer la remodelación cosmética de ese diente. Ahí están las vistas laterales, eran dientes con oides, y acá es donde hicimos esa remodelación cosmética, sacando esas aristas que se ven un poquitito más. Entonces, de repente es solamente un leer este saque y dar un poco más de volumen acá, ¿ok? Y los dientes con oides. Acá está el aislamiento absoluto relativo, que es el, perdón, modificado, que es el que le hablé, donde hacemos unos cortes, y se dobla la goma de aquí para arriba. Grabado ácido, técnica adhesiva. Ven cómo nosotros vamos cargando la resina y no colocamos matriz de celuloide. ¿Por qué? Porque yo protejo el diente vecino en el momento de hacer el grabado ácido, entonces no corro el riesgo de que se me pegue. Utilizamos las espátulas, está el italiano, y también está la safiden, que es una espátula de punta plana, que es muy, muy buena, ¿sí? Está un poco cara nomás esa espátula ahora en Brasil. Y nuestra técnica de acabado y pulido, discos de lija, nosotros dibujamos los dientes para hacer el acabado y pulido, hacemos los, los de desarrollo, dibujamos los camelones, todo, y ahí vamos haciendo esa parte, ¿sí? Y ahí está la restaura, los dientes listos. Miren cómo con resina tranquilamente se puede devolver o reanatomizar los dientes. Acá le agregamos un poco de resina, acá se sacó, acá también, y los dientes con oídos. Este, siempre mostramos nosotros los casos de los alumnos también, para que se vea, porque de repente si uno muestra cosas imposibles, o cosas que no se pueden hacer, no tiene sentido. Y este es un caso de la alumna que hizo dentro del módulo de la especialidad, en la clínica, en el instituto, y quedó súper lindo, realmente muy, muy lindo. Estefi, preguntas. Sí. ¿Recomiendas, qué instrumental recomiendas para hacer la texturización del diente? Para hacer la textura, vuelvo a repetir, no lo hacemos en la resina, los hacemos en el protocolo acabado y pulido. Hacemos con fresas, pueden ser multilaminadas, o fresas diamantadas, con multiplicador, no con turrino. Hacemos toda la textura con eso, y después, sacamos toda la parte rugosa, vamos a decir, protocolo. Primero gomas, después cepillo impregnado con carburo de silicio, que es el tipo Jiffy, el doradito, que no hace falta colocarle pasta diamantada, y discos de fieltros, tipo Diamond Flex, o Flexibas, con pastas diamantadas. Tip importante, colocarle un medio que haga que se deslice mejor, tanto a las gomas como el cepillo Jiffy. Por ejemplo, glicerina, agua, o saliva, el paciente era, pero con glicerina, serina, súper bien. Estefi, otra pregunta, dice, ¿qué refieres a un opaque, el blanco, o uno rosa? Rosa. Personalmente, tengo mejores resultados con rosa. ¿Cuál crees que sería, la de, qué valor agregado tiene el color rosa, con respecto al blanco? Naturalidad. Ya. Le da más naturalidad. Por eso, inclusive, dentro de nuestro protocolo, Miguel, nosotros mezclamos el white opaque de la paint on color con una resina flow de amaris, por ejemplo, una HO. Entonces, ahí, yo mezclo y le doy ese color más amarillo. Por eso, también, los tintes de la Cosmedene, vienen, el PO, el pink opaque, que uno puede mezclar, o que mezclamos luego, con los tintes que son, a tres, a dos, a tres coma cinco. Entonces, ahí, yo le doy naturalidad a mi restauración. Por eso, no me gusta tanto utilizar resina compuesta como opacificador, porque no puedo mezclar y personalizar mi opacificación. La otra pregunta, que, si tienes, si tienes una restauración antigua en el diente, donde vas a hacer el cambio de color que el diente que tiene discromía, ¿tú recomiendas sacar esa resina, o la dejas? Si yo no hice la restauración, siempre la saco completamente, porque no sé qué técnica adhesiva utilizaron, no sé qué marca de resina utilizaron, no sé cómo está el remanente. Ahora, si yo hice la restauración, una clase tres, o una clase cuatro, y voy a hacer una carilla encima, desgasto lo que necesito para mi material, y dejo la restauración antigua sin problema. Y si no está filtrada, obviamente, ¿verdad? Nos quedan tres minutos. Ok. ¿Qué opinas de realizar, antes un aclaramiento dental, antes de la restauración, en dientes con discromía? ¿Siempre lo haces o no haces? Sí, hacemos. Siempre recomendamos hacer un aclaramiento antes, como dije, es más fácil trabajar en dientes de alto valor, en dientes más blancos. Ok. Voy a poner una frase acá al final, nomás para continuar con las preguntas. Puse una frase que convivé, con el Miguel que tengo en Paraguay, ¿verdad? Ahora tengo otro en Perú. Tengo dos, ¿no, Miguel? Sí, dos, Miguel. Entonces, con él encontramos esta frase, y siempre mostramos en nuestras conferencias, ¿verdad? Que dicen, lo llaman suerte, pero es constancia. Lo llaman casualidad, pero es disciplina. Lo llaman habilidad, pero es esfuerzo. Y esto realmente es así, con las resinas compuestas, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener constancia, disciplina y esfuerzo. Es un entrenamiento realmente, ¿sí? Entonces, ahora mientras van haciendo las preguntas, muchísimas gracias. Vamos a esperar las preguntas, un placer. Realmente. Un fuerte aplauso, hay que aplaudirlas, porque hay que tener un aplauso. Hablé súper extendida, a mí me gusta el Zoom, eso es lo que te digo, es como que uno puede desarrollarse más. Parece que tú dices casi cerca. Sí, a mí me encantan. Yo te digo, puedo hablar hasta las 10 de la noche también, ya puedo entrar en otra clase, ya todo, porque realmente me emociona. Escúchame, escúchame. Hay una persona que levantó la mano, que es Roger, un ratito, Roger. Sí. Pregunta, ¿qué opinas de las carillas inyectadas? Son una buena opción, pero no tenemos buenos, tan buenos resultados, en la parte de color. Son mascarillas monoflomáticas, donde yo inyecto un color de resina y queda en ese color. No tengo esa caracterización que logro con una técnica estratificada. Técnica muy buena también. Si voy a hacer 5, 6, 8 carillas, puedo hacer todo de esa manera, que no hay problema. Perfecto. Roger, tú tienes, puedes hacer tu pregunta por el chat, o si no, levantas la mano y abre el micro. Sí, que no, tengo un problema. Ah, que mucha gente, ahora estoy viendo. Sí, como, ahorita se ha ido un poquito de gente, porque ya estamos con la hora. Ya, hay que cenar. No, hay que cenar, no, ahorita nos cortan, creo que hay el zoom. Ah, nos cortan el zoom. Correcto. Ok. Si no hay preguntas,